Quisiera en primer lugar agradecer a mis oyentes y especialmente a mis suscriptores la buena acogida que han tenido mis audios. Tanto Rusia como China no están de acuerdo con el hecho de que EEUU les obligue a usar el dólar en sus transacciones internacionales y con el hecho de que EEUU imprima dinero a lo loco, pues con esta irresponsable acción está creando serias distorsiones en la economía mundial. Son dos demandas legítimas y razonables. Estados Unidos está completamente endeudado, de hecho está arruinado, y lo que debería hacer es declararse en bancarrota y comunicar a sus acreedores que no va a pagar sus deudas. El principal acreedor de EEUU son sus propios ciudadanos, pues los fondos de pensiones y los fondos de inversiones son los principales tenedores de bonos del tesoro americano, es decir, de la deuda del gobierno americano. El segundo acreedor es China, que llegó a poseer 4 billones, con B, de dólares en bonos. En los dos últimos años China ha logrado sacarse de encima un billón de esos 4 billones. China está tratando de colocar en los mercados internacionales esos títulos de deuda tan, digamos, volátil. El problema es que muchos otros países están haciendo lo mismo. Esta venta masiva de bonos americanos está perjudicando muy seriamente la imagen de EEUU, pues está transmitiendo la idea de que todo el mundo huye de la deuda americana y del dólar como de la peste. Ahora mismo la estampida para huir del dólar es tan grande que ni siquiera el Exchange Stabilization Fund es capaz de absorber semejante volumen. El Exchange Stabilization Fund es un organismo ultra secreto del gobierno americano que se encarga de que la cotización del bono americano no caiga por debajo de determinado precio. Y en fin, sobre todo se encarga de que su precio no se desplome en ningún momento, especialmente en situaciones de crisis. Si la confianza en el dólar se derrumba, el sistema financiero mundial colapsará, pues el dólar es en la actualidad la divisa de reserva mundial, no por mucho tiempo. Gracias a Dios. El gran perjudicado de este descalable lógicamente será EEUU, que es a su vez el más interesado en mantener el actual sistema en pie, aunque eso es una misión casi imposible, pues el nivel de deuda existente en el mundo hace inviable este sistema. China y Rusia, en previsión de que el actual sistema colapse antes del 2020, han diseñado un sistema financiero alternativo, lo que ha hecho saltar las alarmas en Washington, que interpreta esta maniobra como un desafío. En enero de 2015 se creó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, al que se han adherido casi todos los países del mundo, menos Estados Unidos, Japón y Colombia. Este nuevo organismo es la alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, instituciones controladas desde la sombra por Estados Unidos y los banqueros internacionales. En abril de 2016 se inauguró la bolsa de oro de Shanghái, el Shanghái Gold Exchange, que es el mayor mercado de oro físico del mundo, poniendo en serios aprietos al Comics de Nueva York y al Bullion Market de Londres, donde se negocian sobre todo contratos de futuros. Muchos papelitos para arriba y para abajo, pero donde no fluye el oro físico, lo que facilita la manipulación del precio del oro. A la larga, todas las empresas mineras del mundo acabarán vendiendo su oro en Shanghái y los mercados del oro de Londres y Nueva York prácticamente desaparecerán. El 1 de octubre de 2016, el Fondo Monetario Internacional incorporó el yuan chino a la cesta de monedas reconocida por dicho organismo, compuesta hasta entonces por el dólar, el euro, la libra esterlina y el yen japonés. Estados Unidos ha retrasado esta incorporación todo lo que ha podido, pero finalmente no ha podido resistir las presiones chinas. Fijaros en las fechas, enero de 2015, abril de 2016, octubre de 2016, ya se ve que los chinos y los rusos sospechan que el colapso en el sistema financiero occidental se aproxima y están tratando de alejarse de él para no verse arrastrados al abismo. ¿Cómo acabará todo este asunto? Aunque la historia nunca se repite de forma mimética, lo cierto es que suele seguir un patrón muy parecido. Hace algo más de 100 años, el Imperio Británico y Estados Unidos observaban inquietos el ascenso de Alemania. Decidieron pararle los pies, lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial, pero tras la derrota, Alemania contra todo pronóstico, se recuperó rápidamente y además apareció en escena otro país en ascenso, Japón. ¿Qué hacer? La conclusión a la que llegaron fue expeditiva, había que destruir a esos dos países, es decir, había que acabar con la competencia. Dicho y hecho, he ahí el verdadero origen de la Segunda Guerra Mundial. Además la operación le salió redonda, pues se las ingenieron para hacer creer al mundo que la guerra la empezaron los locos alemanes y los imperialistas japoneses. Hoy en día China se ha convertido en un tiempo récord en una gran potencia industrial, algo que ha pillado por sorpresa a los norteamericanos, que han infravalorado a los chinos, pues no creían que fueran capaces de lograr todo lo que han logrado. ¿Qué hacer? Pues lo mismo que hicieron en el pasado, atacar y destruir al rival, acabar con la competencia, arrasar sus fábricas y de paso robar sus inmensas reservas de oro, con las que Estados Unidos podrá pagar su inmensa deuda. Lo malo es que no se pueden demorar mucho, pues los chinos, que se huelen la jugada, están invirtiendo mucho dinero en sus fuerzas armadas. La posición de China es delicada, pues modernizar un ejército lleva tiempo, y si Estados Unidos decidiera atacar a China ahora, probablemente le derrotaría. El problema diplomático y de imagen para Estados Unidos es que China no ha dado ninguna razón para declararle la guerra. No es un régimen imperialista, no ha atacado a ningún país vecino, no ha promulgado leyes discriminatorias contra parte de su población, etc. Cosas que sí hicieron los gobiernos de Alemania y de Japón hace 80 años y que predispuso a la opinión pública mundial contra ellos. Por eso Estados Unidos está provocando a Corea del Norte, para que haga alguna tontería y así poder declararle la guerra e invadir Corea. Pues saben que si el ejército americano invade Corea, China intervendrá para defenderla y de esta forma conseguirá la guerra que tanto ansía con China.